El gerente de Educación Rafael Moya dio a conocer que los 15 directores de las UGEL de la región están siendo evaluados por su gestión debido a las constantes quejas y denuncias que muchos de ellos tienen. Trascendió que de ser necesario serán cambiados por personal de confianza de la actual gestión regional. En las próximas horas se anunciarán los nuevos autoridades de las UGEL en las cuales estamos nosotros evaluando y conforme el informe que se haga justamente vamos a ir anunciando los nuevos cargos. ¿Cuántos UGEL tenemos en la región? 15. ¿Cuántas? ¿Las 15 se están evaluando? Todas han entrado en proceso de evaluación. ¿Hay alguna que ya está confirmada que se va a quedar? Ahorita no le puedo adelantar información de cuál es justamente, pero ya el mismo presidente irá a anunciar y presentar al nuevo director de UGEL. Asimismo, y sobre el trabajo planteado para este año, Moya dio a conocer que la prioridad es reorganizar la gerencia y hacer que su trabajo administrativo pueda ser eficiente, mejorando el sistema para una mejor atención a todos los usuarios. El primer paso es reorganizar, repotenciar todo el sistema de gestión. Eso implica, por ejemplo, sus autoridades, el equipo humano que va a trabajar, la reorganización de funciones. Lo otro es la sistematización de la información, que eso es vital. Ya no podemos seguir en un siglo XXI nosotros haciendo una gestión con papel, ¿no es cierto? Y no tener espacios y almacenados y empolvoriendo las cosas. En los próximos días se conocerán los resultados de la evaluación y los nuevos rostros de aquellos que serán los responsables de la SUGEL, todo con la intención de que la región pueda ir mejorando en su calidad educativa en beneficio de los miles de liberteños.